Cuando anunciamos estamos con Cristina Buarque, ella es Secretaria de la Mujer del Estado de Pernambuco. Esto quiere decir que es el equivalente a la ministra de la mujer nuestra en el Estado de Pernambuco, que es un estado grande, con 8 millones de habitantes, o sea que pueden imaginarse que es casi como un país, por lo menos es más grande que algunos de nuestros países latinoamericanos. Y en la mañana hemos estado y Cristina ha relatado su experiencia y hay dos cosas que a mí me han motivado a la entrevista. La primera, que siempre me sorprendió el bajo número de mujeres representantes en los órganos de gobierno y de poder legislativo, en las instancias de poder formal de las mujeres en Brasil. Me sorprendió el bajo número porque está de la mitad para abajo en los países de América Latina. Y hoy día Cristina nos ha dado la respuesta de que esto ha sido una opción política, del movimiento de mujeres y cómo se está revisando hoy en día. Yo quisiera que nos expliques, Cristina, ese proceso. Sí, nosotras las feministas de Brasil construimos la acción política de las mujeres, o sea como un movimiento de opinión muy fuerte, entonces construimos. En nuestras pautas, en nuestras propuestas, en nuestras agendas, nosotros teníamos la idea de la participación directa en la política y no la representación. Entonces con esto apoyamos mucho los movimientos de base, apoyamos mucho las mujeres, los sindicatos, pero no teníamos la pretensión de ocupar un espacio adentro del Estado brasileño. ¿Y quién era el interlocutor? O sea, ¿cómo ubicaban al interlocutor dentro del aparato estatal que tuviera suficiente receptividad para las propuestas de las mujeres, o de los obreros, o de los movimientos sociales en general? Sí, mire, con la redemocratización del país, a partir del año de 1985, nosotros construimos un Consejo Nacional de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Este órgano o organismo hacía el diálogo con el gobierno, porque era un organismo bilateral, tenía la sociedad civil y tenía el gobierno, el Estado. Entonces ahí estábamos. Y también cuando el Estado era completamente lejos de nosotras, nos logopeábamos, hacíamos movimientos en la calle, y hacíamos protocolos, y todo lo que se hace en toda América Latina. Pero esto nos ha costado, sin duda, esta dirección política, tenemos tan bajos niveles. Porque si no peleábamos por esto, ¿quién había de pelear? No iban a ser los partidos que iban a pelear para que nosotras entrásemos. No iban a ser los sindicatos. Pero de todas maneras, ustedes tenían articulación con los partidos políticos también. Sí, de izquierda solamente. Sí, solamente de izquierda. Pero ellos no eran, obviamente, los portavoces de los intereses de las mujeres. Sí, no lo son, todavía no lo son. Ahora Pernambuco hace una experiencia diferenciada, sin duda, con mucha dificultad, porque pienso que es un movimiento que siempre está contra esta cuestión de las elecciones y ahora tiene que cambiar. Todo también lleva tiempo, ¿no? Entonces, ahora estamos bien. Por un lado había esto y por otro lado estábamos ahí a demandar políticas públicas. Al demandarmos políticas públicas tenía que haber alguien que hiciera estas políticas públicas. Que ejecute. Que ejecute estas políticas públicas, ¿no? Entonces, teníamos las propuestas, pero no lo sabíamos. ¿Cómo es ejecutar una política pública adentro del Estado? No es un acto de voluntad apenas. Y le exige muchas otras cosas de nosotras, ¿no? Exige la negociación, porque estamos en una democracia. No estamos más en una dictadura. Así es. Pero una negociación también desigual, ¿no? Una negociación tremendamente desigual. Desigual, claro. Pero nosotros venimos del feminismo, entonces conocemos bien la desigualdad, ¿no? Sabemos que ella resiste, ¿no? Llegamos ahí para nos desilusionarnos o nos sentimos traccionadas. Nada de eso. Tracionadas, ya sabemos en qué nos metemos. Sí, tengo retos, ¿no? Tenemos retos y entonces ahí vamos a... Intentando cumplirlos y abre nuestras cabezas también, ¿no? Entonces, hoy día hay, ¿no? Desde 2003, creamos un proyecto en Brasil, una red que se llama Mujer y Democracia. Sí. Para trabajar las mujeres para ir para el poder. Porque no tenemos cómo hacer las políticas públicas que son necesarias. Las mujeres más pobres, ¿cierto? Son necesarias a ellas. Absolutamente. Sin tener poder para hacerlo. Así es. No hay transversalización, ¿no? Como se piensa. Como se idealiza. Se idealiza. No, transversaliza ahí, allá. No, las políticas para las mujeres sacan plata de las políticas para construcción de monumentos, para construcción de plazas, para la construcción de todo que son los comunes que siempre hubieron. Así es. Sí, las políticas públicas sacan plata. Ahora, de todas maneras, sea desde la participación o la representación, una de las condiciones ha sido que sean mujeres feministas. Sí. Porque ahí estamos nosotros tocando un punto bien importante. Porque el feminismo no solamente es la defensa de los derechos de las mujeres. El feminismo también es un movimiento político de replantear un orden. Una sociedad. De una sociedad patriarcal. Sí. Que es un punto mucho mayor. Sí, sí. Entonces, esa también es una especie de prerequisito. Porque si entra una mujer que no la ve, como decimos nosotros, no va a poder hacer cambios posibles. Sí. Pero este es un punto que me interesa sobremanera. Primero, porque se decía, no basta ser mujer. Así es. ¿Sí? Pero bastaba ser mujer socialista. Pero a nosotros no basta que sea mujer socialista. ¿No? Ella tiene que ser un poquito más. ¿Sí? Tiene que ser una mujer comprometida con la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres. Que compreenda, que entenda que estas relaciones, el cambio en estas relaciones es revolucionario. Es revolucionario. Él no es un segundo cambio, un cambio que se hace después, un cambio de significado menor. Esto que hay que entender. La mujer que no coloca esto como una variable tan importante como la cuestión racial, como la cuestión de clase, no hace política para las mujeres. No. Ven para la transformación de la sociedad. Piensa que hace, pero no lo hace. Sin acuerdo. Y también lo de clase. Sí. También lo del tema de clase que no podemos dejarlo de lado. Que un poco se ha discutido, género, clase, pero yo creo que es género y clase. Yo creo. Para nosotros, género, clase es la cuestión racial. No hay como nosotros colonizadas, colonizados, pensamos, sin pensamos en estas tres cosas, sin jerarquía entre ellas. Exactamente. Temos que hacerlo. Y como tú dices, como van acompañadas de la cuestión racial, son jerarquías visibles. Sí. Y viscerales. Y viscerales. Sí. Intolerables. 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 Sí, sí, sí. Es un tema democrático. Bueno, vamos a cortar y regresamos con la segunda intervención. Gracias.